Buenas tardes a todos Arriba esas parejitas, arriba esas parejitas esa tarde ¡A ti le traemos el chamamé, pido! ¡Y se haya bailado el cumpleaños nomás! ¡Vamos, Gaby, querido! ¡Feliz cumpleaños, hermano! ¡A ti está el regalo de los gauchos de la hermana para vos! ¡Vengan a la santuca y nomás! ¡A corrió, a corrió, a corrió! ¡Que se hagan las cosas, que se hagan las cosas, Sergio! ¡Los hinchas de River! ¡Ay, salió a bailar mi golcurro! ¡Y ahora! ¡Encachamos, escuchamos! ¡Vengan a la cor! 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 ¡Vengan a Se arrancó la joda, profesor, arrancó la joda Vete a esa jueza, vete a 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 la joda Vete a la joda Vete a esa jueza, 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 vete a la joda Vete a la joda, 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 vete a la joda Arriba la gente de Villa Escaso, papá El kilómetro 28 dice el presente Tomadora había sido también ¡Enganchamos! Vamos a continuar, vamos a enganchar ¡Ay no más, ay no! ¡Oh, oh! ¡Santiago el de Jero, querido! ¡Bueno, bueno! ¡Arriba, perrito! ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Dónde está esa foto, turro? ¡Aquí estamos en el cumpleaños, mi amigo David! Los gauchos traemos la zona conmigo ¡Zapateales, zapateales, zapateales, zapateales! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ve la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma! ¡Oh, oh! ¡Batata, che! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Así se va el chamabé! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba la alegría, compadre! ¡Pasito, pasito, 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 pasito! ¡Arriba! ¡Cántalo, vamos! ¡Las palmas, las palmas, las palmas, arriba, las palmas! ¡Y seguimos cantando, seguimos cantando, seguimos cantando! ¡Viste, cuente! ¡Dale, nene! ¡Oíse! Quiero dormir cansado Para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Y no despertar llorando Con la pena de no verte Quiero dormir cansado Y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado Y ese amor no me... ¿Cómo dicen otros, eh? Durmiendo, no soñar Durmiendo, vivir y durmiendo Durmiendo, vivir y durmiendo Soñando, vivir y soñando Hasta que tú regreses Y te entregues en tus brazos Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando Así para que tú comprendas que yo sigo enamorado Para todos los amigos que están del otro lado Quiero dormir cansado y no despertar jamás Quiero dormir eternamente porque estoy enamorado Y ese amor no me comprende Durmiendo, vivir y durmiendo Soñando, vivir y soñando Hasta que tú regreses y te entregues a mis brazos Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas que yo sigo enamorado Arriba, arriba la fiesta, arriba, arriba no más Vente a cuenta, vente a cuenta Guarda la pata Aquí estamos sonando en vivo Gastoncito Estamos grabando en vivo Pronto lo verán en el canal de sonido G.E. Gastón Escalada Por YouTube Arriba, 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 arriba ¡Vente a puta, arriba, arriba! ¡Opa! Hacerle pasito, hacerle pasito, hacerle pasito ¡Muy bien, muy bien! Los aplausos, los aplausos Ahí estamos, muchachos Ahí estamos, bueno, vamos a continuar entonces, seguimos Diviértanse, bailen nomás, tiren cuentes Porque suenan los gauchos de Rene Vivo ¡Viva! Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Acá está el estiro de los gauchos de Rene Vivo Aguante Villa Tamispi, hermano ¿Cómo dice? La millerita, ancho de mulata, cartón de chapa, pita sus labios Peina su pelo, rubio dorado, recién tenido que ayer fue negro Tampoco de engaños, escasos años, los 17 recién cumplidos Vuela, 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 soñando en tener un día Como toda la dicha tan merecida Esa de la revista de la alemía Mala semilla, mala perdida Vuela, vuela bien alto sus ambiciones Suena ya la subida a las soluciones Desterra la miseria de los rincones De hecho y cobijo, sin privaciones Para el amigo Roldán le estamos saludando Ahí está el saludo para nuestro amigo ¡Váltalo nomás! ¡Vale turro, vale turro! Para mi amigo Puyol, papá ¡Villa Escaso! Se pide en una, su cuerpo helado y desvergonzado Bajo el tapado y enamorado Por dos estafos en el pojo es que ya que te nato Supermercado, venta de besos, placer y goces por unos besos Veinte ventanas Antes de puente, muy poca luz para América Vuela, vuela bien alto que no te alcance Vuela que no te alcance un re de barro Eso que solamente tiran del carro Ocho cuarenta Hay que borrarlos Vuela, vuela bien alto, paloma herida Vuela, vuela si quieres cambiar de día Vuela que la noche cubra tus días Paloma herida Paloma herida Vuela, vuela bienач ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! Vuela Pasita, 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 pasita Vamos Gastoncita querido ¡Arriba! Así no baila Santiago del Estero Próximo 21 estamos con los Padre Merlo ¡Vetele cabe querido! Próximo 29 en el kilómetro 32 junto al amigo Franguito Belón También vamos a estar en Quinta al Rivero junto al amigo Yanti Venga chavo, 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 chavo Bailando, 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 bailando Cháu, mamé, cháu, mamé, venido Zabateale, 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 eh Por bocas interesadas hoy decir por ahí Que el corriente nunca tuvo su música guaraní Cosas tan miserables no les permito al caray Es como negarle canto un río brisa Y el perfume del botín Y hasta el nombre veneraron De la Virgen de Itachí Y arriba el Zapucay Ahí está el Zapucay, papá El Turrito Los Turros Bueno, 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 bueno Y se fue, se fue más Los aplausos, los aplausos Sigue el estilo de los gauchos Por supuesto, Rosario Que lo baile Villa Tamisqui Así, de esta manera Arriba, compadre Arriba, arriba, Zapucay Venga chavo, venga, venga Arriba, 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 departamento Tamisqui La barra de los Tolosa, papá La gente de Pochimbo Ahí está, saludos Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, señores Se viene Viste, coche Se mata, arriba, arriba Se le ama, se le ama, se le ama Lleve, flaco Lleve, flaco ¡Métele, KB, métele! ¡Los amigos del departamento Figueroa! ¡Los amigos del departamento Figueroa! ¡Arriba, arriba! ¡Aquí le congracemos con los pedidos, ¿eh? ¡Venta, cuento, venta, cuento! Pino tinto que atorde mis penas No me dejes más solo esta noche Acompáñame hasta que me duerma Que me importa si mañana muero Pino tinto que alivia tristezas No le digas a nadie que sufro Esta pena por una traición Que mi llanto desborda en tu copa Si parece que a nadie le importa Mi cariño y mi triste dolor Pino tinto, cada mancha en el mantel Es una pena Una mancha de una triste Borrachera Que quizás no me anda al perra Sonreiré Sonreiré Rino tinto Hoy lograste que el sueño Me dominara Y es pureza me despido Hasta mañana A la misma hora A la misma hora Y con la misma pena Arriba 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 Compra haciendo pedidos Para todos Pino quinto Minutito, cada mancha en el mantel Es una pena, una mancha de una triste burrachera Que quizás mañana al verla sonreiré Minutito, lograste que el sueño me dominaran Y es por eso me despido hasta mañana A la misma hora y con la misma pena Arriba las palmas, arriba las palmas, arriba las palmas Luchamos, luchamos, luchamos Música Arriba, 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 arriba Zambucay, Zambucay querido Chupe, chupe, chupe Arriba esas tomadoras Los aplausos Ahí está, chao ¿Me dejaste un pedacito? ¿Me dejaste un pedacito? Se viene el patio criollo Le vamos con placer Oh, batata se viene esa pareja A ver Puyol con quien va a salir a bailar ¿Con el hermano? ¿Con el hermano? Sí, ahí van, ahí van las chicas Ahí van las chicas A ver, acá hay hombres que sobran Chacarera, chacarera Ahí está, chacarera Acá tenemos al bombisto también acá atrás Las palmas, las palmas, las palmas Chacarera, chacarera ¡Atengo! 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 Y se acaba Ahí estamos, ahí estamos Se acercó el bombisto, eh Juguito Flores ¡Vamos, vamos! Don Flores, Don Flores Viene a tocar, mirá ¡Atengo! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Zópa, zópa! ¡Vuelta, vuelta! ¡Nos somos tíos! ¡Vuelta, vuelta! ¡Y se acaba! ¡Eso! ¡Se viene el gato! Las palmas, las palmas, las palmas ¡Abelto! ¡Sopo a tiame! ¡Vamos, Carlitos! ¡Vamos, Carlitos Rulán! ¡Eso! ¡Bueno! Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas ¡Los hinchas de River! ¡Los hinchas de Boca! ¡Se viene esa segunda! ¡Adentro! ¡Oh, cabe! ¡Oh, cabe! ¡Sopo a tiame! ¡Sopo a tiame! ¡Otra vez, compadre! ¡Bueno! ¡Aplausos, aplausos, 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 aplausos! ¡Escondido! ¡Escondido! ¡Vete a las palmas! ¡Vete a las palmas! ¡Abelto! ¡Abelto! ¡A la vuelta! ¡Sopo a tiame! ¡Sopo a tiame! ¡Sopo a tiame! ¡Fácil, pásyame! ¡Hasta, fácil! ¡ municipalities, mía! ¡Las chinitas, las chinitas! ¡Bienvenidos! ¡Veta, les dos flores! ¡Vete a los flores! ¡Se acaba! La palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma ¡Asetto! Vuelta Las chinitas Vuelta, patrón Los chacos a patrón Y se acaba nomás Ahí nos van los aplausos Chacarera, chacarera Las palmas, las palmas, las palmas Las palmas, las palmas, las palmas Vuelta Vuelta Y se acaba Eso Aro, aro, aro Aro, aro, aro Justa y Selena Eran muy buenas vecinas A donde iba justa Va a salir A la mierda A ver, para, para, aro, aro Se viene el cabe, ahí cabe, ahí Aro, 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 aro Para, para, para Para Leo que recién llegó Que lo dejaron salir Peor y no salir Peor y no salir Va, 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 aro Aro, aro, aro El día que yo me muera Que me entierren debajo de mi cama Para así poder conocer Al famoso pata de lana La palma, la palma, la palma ¡Ajeldo! 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 ¡No más de él, no más de él ¡Ajá! ¡Venos! 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 ¡Muy bien! Sigue entonces el estilo de los gauchos de Resiesta Polita ¡Arri, arri, arri, arri! ¡Venos! 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 Fue, 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 fue. Arriba, profesor. Arriba, profesor. Vamos, Carlitos Rondán, querido. Baile, 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 baile. Sapa, 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 tío. Sapa, sapa, tío. Sapa, 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 tío. Sapa, 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 tío. Profesor. ¿Qué vas a hacer con esa foto, turrón? ¡Adiós! ¡Vamos, turrón! ¡Vamos, turrón, cariño! ¡Váltale, no más! ¡Para el amigo Leo, que recién llegó, papá! ¡Vamos, Leo! ¡Vámonos, Leo! ¡Váltale! ¡Váltale! ¡Enganchamos, enganchamos! ¡Váltale! 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 ¡Y aquí representamos lo nuevo! ¡Lo nuevo de los gauchos Guerrilla para todos! ¡Le damos la primicia a la gente de los Tolosa! Esto se va a cantar en el duelo de 2022 Como dice En un cuarto de hotel se desnuda la piel Querida Y empezamos a ver que se fue la quimés Un día En un cuarto de hotel con el mundo al revés Andando Lo volvimos a hacer una vez y otra vez Timblando En un cuarto de hotel con el mundo al revés Querida Y empezamos a ver que se fue la quimés Un día En un cuarto de hotel se quedó la quimés Con nuestra piel herida El amor es así, se aleja de ti Y yo le diga una dulce canción Un cuarto de hotel Una de ustedes Un cuarto de hotel Un perfume en la piel Un cuarto de hotel Pero el timbre sonó Y el amor terminó Y el amor es así, se aleja de ti Y el amor es así, se aleja de ti Y el amor es así, se aleja de ti Una dulce canción, en la luz del mío El perfume en la piel, y el amor que se anima El espejo mostró, que también hay amor El timbre sonó, y el amor terminó En un cuadro de orde ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Vente, vente, vente! ¡Arriba! ¡Aquí estamos en la fiesta, mi amigo Gaby! ¡Feliz cumpleaños, hermano! ¡El estilo de los gauchos de Renacero Tendido para vos! ¡Sompatear! ¡Sompatear! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Punta y canno! ¡Punta y canno! ¡Punta y canno! ¡Vamos Villa Escaso, queridos! Venta, venta, venta Aguante Villa Escaso, papá Una vuelta más, una vuelta más, oye Se viene la grasa Villa Escaso, eh En una fiesta criolla de destreza y coraje El jinete que se juega, sobe de un potro salvaje Ha demostrado su valor y su condición de jinete Porque el tropillero al frente no lo quiere, perdedor Entonces la paisanada presta toda su atención Y en esta hermosa reunión, así como lo detallo La gente apuesta al jinete Y el tropillero al cajón ¡San Pucay! Muchas gracias hermano Ahí está la buena onda de los amigos Gracias de corazón ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! Bueno, el amigo Gastón Escalada Estamos saludando con este tema, eh ¿Te suena? ¡San Pucay, San Pucay! Mirá Mirá cómo baila Juancho Bien ensichado el pantalón Y hasta el último botón se ha perdido la camisa Persiguiendo esa petiza Mirándole eco le habla Y el cogote como tabla Así será de compadrón Parece que su patrón Hoy le pagó la quincena Que te dure Juancho Y no hagas como el carancho Que por los ojos empieza Toma de una sola mesa Que cuando el alcohol te apriete Seguro que vas a armar Un revuelo y la granciente Y que se escuche el zapuca ¡Y vamos, 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 vamos! ¡Venta, venta, venta mamá! ¡Dale Sergio, dale Sergio! ¡Te agarró frío! ¡De arriba, de arriba, de arriba! ¡Para todos los amigos! ¡El Banuñote y Amigos Joanillas! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Arriba, compadre! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos, nos quedamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos, los chupanos! ¡Ahí está! ¡Se viene otra vez! ¡Venta, venta, venta! ¡Se viene, profesor! ¡Arriba, Carlitos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Con mis orritas con leña ya voy llegando al poblado! Traigo algunos cueritos de iguanas, sordos y gatos Después de hacer unos pesos compraré mercadería Y que ladrina y la grasa nos falten pa' la tortilla Y volveré a mi rancho como quien tomar un trago Para el que tiene este oficio se gana para ir tirando Por cuestiones de la vida Soy achero destopado ¡Sampo que ahí! ¡Vétalo nomás! ¡Ahí estamos, ahí estamos, amiguitos! ¡Muchas gracias! Y de a poquito nos vamos acercando a la parte final ¡Vuelo, vuelo! Los aplausos, a ver ¡Aplausos, aplausos! ¡Muchas gracias los bailadines! Muy bien, muy bien Nos vamos, despacito nomás Y le dejamos esta manera ¡No va, compadre! Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, arriba, las palmas, las palmas A ver, como dicen los toros, ¿eh? Y tu ambas, nada más cura, tibieza, la mujer que conocí Estos mandos, la caricia más sinceras que me pueden ofrecer Y tus labios, ya marchitos del dolor En pesar de que ciegas estás Tú no ves, tú no ves Pero yo te amo igual Porque tú me has demostrado que en el alma me haces verdadero amor No te olvides que en el alma me haces verdadero amor Yo te quiero igual Y si sangra tu corazón No te olvides que en el alma me haces verdadero amor No te olvides que en mi alma me haces verdadero amor Estará junto a ti Y las palmas, las palmas, las palmas, aquí están sobre mí De los gauchos guerreras Con el tiempo te verás que no es hermoso, es pesar que no olvidar Y a la flor de su armonía y su color, yo te la voy a enseñar Diré que el ocho mar es tan azul, como también son tus ojos Tú no eres, tú no eres, pero yo soy tu cruz Porque tienes en belleza y en bondad lo que te falta en luz Yo te quiero y va, y se saldrá tu corazón No te olvides que mi amor estará junto a ti Yo te quiero y va, y se saldrá tu corazón No te olvides que mi amor estará junto a ti Nos vamos Chau, 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 chau Muchas gracias, Javi Gracias, hermano querido Y a Sergio y a Alturro Amigos de los gauchos de Rera, muchas gracias por invitarnos Gracias a toda esta hermosa gente por bailar nuestra música Por divertirse Con esto nos vamos, chau, 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 chau Mechelito a querosén Compañero allá en mi infancia Colgadito de un horcón Alumbró mi noche largas Con una mecha de tela En una botella sin tapa Se iluminaba mi rancho Mientras el techo tiraba Me acuerdo que algunas veces Sin querosén me quedaba El pueblo estaba lejos O la plata no alcanzaba Le echaba agua primero Y el querosén levantaba Así le buscaba la vuelta Y una noche fue tirada Cuando había viento fuerte Parecía que te apagabas Te cubría con mi mano Y al ventajón de aguantabas Algunos te llaman gatil Yo te quiero dar las gracias Por acompañarme las noches Y ser parte de mi infancia Gracias, 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 gracias Chau, 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 chau La chapa La chapa La chapa La chapa y nos vamos La chapa y nos vamos ¡Hurria! ¡Hurria! Está faltando el timbal ahí Me brotan los recuerdos Cuando me pongo a pensar Cuando adegre se amateaba El chamapé sin parar Hoy me acordeón te recuerda Porque no puedo olvidar Las lindas horas pasadas Allá en Pará El Peral ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fuerte, fúerte, fúerte, fúerte! ¡Fuerte, fúerte, fúerte, fúerte! Chau, 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 chau ¡Gracias a todos! Muchas gracias por estar presentes El cumpleaños de Dios Gracias a los dueños de casa Por aquí Pasó un show de vivo De los gauchos de Rera ¡Gracias! Chau, chau, chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!